Estoy terminando una canción Mi amigo Chuy Uno de mis grandes amigos Lo considero como un hermano Aunque usted no lo crea está casada con una Uribe Y eso para mi me convierte Lo convierte él como algo de la familia Uribe con que suene Uribe Y pues lo quiero mucho al Chuy Ahí está, está grabando hoy los clarinetes Aquí en el estudio de Love Production Una persona muy humilde, sencilla Como todos los músicos que vienen en este lugar Están llenos de humildad y también de talento Y aunque no lo demuestren Son personas muy talentosas Acabamos de grabar un tema muy especial Que se llama Te alejas de mi De Emilio Gallardo Quien próximamente estará por ahí en las radios La que buena, la Varias radios del área Y pues esperamos contar con su apoyo Hoy tenemos aquí al gran Chuy Un saludo Chuy para su público De Youtube Saludos, saludos Aquí con el compa brother Eso es todo Hasta la vista